En honor a Javi Bótica para... Esta noche joder hablar y cuesta mucho hablar. Solo diré que estamos para festejar algo que es grandioso y es que alguien sea capaz de dejar algo tan vivo cuando se va. Que sea capaz de aunar a gente... Imagino que es muy difícil... En la vida sentirse especial es complicado. Y tener un hobby o una afición o incluso un trabajo que te motive y tal es algo importantísimo. Yo creo que, sobre todo, aquí en Malaga conseguimos algo más. Porque es que un montón de gente, muy buenas personas, con una inquietud parecida que es la música y las canciones, se juntaran para compartir cosas. Eso lo creo Javi y sigue aquí y creo que seguirá por mucho tiempo. Así que por todo ha sido, muchísimas gracias. Aplausos 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 que es invencible, todo se quedó desordenado, ya no huele a ti ni en el salón, tú estarás mirando en otro lado y yo, yo soplando velas en tu honor. ¿Y ahora quién te va a manzar cuando salgas bien, cuando falte voluntad, cuando te desvieras? ¿Y ahora quién te va a rezar cuando te desvieras? ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices, tu rabia por vencer, los imposibles, tu salto que es mortal y te hace vivir tu forma de besar? Te guardaré un lugar por si apareces y quieres descansar de tantas veces que te ha salido mal y te tristeces, te guardaré un lugar. ¿Y ahora quién te va a manzar cuando salgas bien, cuando falte voluntad, cuando te desvieras? ¿Y ahora quién te va a manzar cuando te desvieras? Cuando quieres reventar contra las aceras, dime a quién vas a besar hasta que te entienda. Dime a quién vas a besar hasta que te entienda. Dime a quién vas a besar hasta que te entienda. Te dejé el amor en tu guante a dos mil kilómetros de mar.